Hace 1.300 millones de años, dos agujeros negros masivos que orbitaban entre sí colisionaron. Lo que formaron fue un único agujero negro descomunal, y en cuestión de una fracción de segundo liberaron energía con una potencia que llegó a ser 50 veces mayor que la de todo el universo observable. El 14 de septiembre de 2015, los efectos de ese violento episodio se sintieron en la Tierra. Ese día pasó a la historia como la primera vez que los científicos lograron detectar de forma directa las llamadas ondas gravitacionales, y la humanidad descubrió una nueva forma de ver el universo. Para explicar qué son las ondas gravitacionales, antes es preciso hablar de Albert Einstein. ¿Sí? Lo que la humanidad logró observar de forma directa por primera vez en 2015, Einstein lo predijo matemáticamente 100 años antes en su teoría de la relatividad general. Según los cálculos de Einstein, algunos de los procesos más destructivos que ocurren en el universo provocan ondulaciones en lo que, vulgarmente se entiende por espacio, pero que para la física es el espacio-tiempo. Estas ondas cósmicas se extienden igual que las pequeñas olas que se producen en la superficie de un estanque cuando le arrojamos una piedra. Es decir, parten de la fuente, en este caso a la velocidad de la luz, y se alejan en todas las direcciones, en este caso por el universo. En verdad, todo objeto masivo que acelera produce ondas gravitacionales. Esto incluye nuestros cuerpos cuando nos movemos o los autos cuando circulan. Pero tanto la masa como la aceleración de los objetos en la Tierra son demasiado pequeñas para producir ondas gravitacionales que podamos detectar. Para ello, hay que recurrir a eventos cataclísmicos, tan explosivos que incluso rara vez ocurren en nuestra galaxia. Estamos hablando de la colisión entre sí de agujeros negros o entre estrellas de neutrones, o de la explosión de una estrella masiva al llegar al final de su vida, lo que se conoce como supernova. Aún así, estos procesos ocurren muy lejos de la Tierra, por lo que para cuando las ondas gravitacionales llegan a nosotros, son miles de millones de veces más débiles. Volviendo al ejemplo de los dos agujeros negros del principio del video, la cantidad de oscilaciones de espacio-tiempo que estos generaron en la Tierra ese día de 2015 fue mil veces más pequeña que el tamaño de un protón. Es por eso que Einstein pensó que jamás seríamos capaces de obtener evidencias físicas de la existencia de las ondas gravitacionales. Y sin embargo, pasó. Para lograrlo, los científicos usaron un instrumento muy sensible llamado Observatorio por Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales, o LIGO por sus siglas en inglés. Lo que sucede es que cuando una onda gravitatoria pasa por la Tierra, comprime el espacio-tiempo en una dirección y lo estira en el otro. Esto es justamente lo que logra detectar LIGO. Para ello, cuenta con dos brazos de más de 4 kilómetros de largo, dispuestos en forma de L y equipados con láseres, espejos y otros instrumentos de extrema sensibilidad. Entonces, al pasar una onda gravitatoria, la longitud de los brazos cambia, aunque claro, de forma infinitesimal. Para lograr datos fiables, fueron necesarios dos de estos observatorios, que son idénticos y que se encuentran ambos en Estados Unidos. Uno en Livingston, Louisiana, y el otro en Hanford, Washington. Gracias a esa distancia que hay entre ellos, fue posible verificar que la señal efectivamente venía del espacio, e incluso determinar la dirección del evento que causó las ondas gravitacionales. En el caso de ese primer registro histórico, las ondas pasaron primero por Livingston y 7 milisegundos después por Hanford. Y debido al área del cielo de donde provino la señal, fue que se supo que la colisión de los agujeros negros ocurrió hace 1.300 millones de años. En otras palabras, sucedió en tiempos en que la vida en la Tierra estaba dando el salto de organismos unicelulares a multicelulares. Desde que se logró este histórico descubrimiento, tres de las figuras claves en la creación del ego recibieron el premio Nobel de Física, y se han detectado más ondas gravitacionales. Además, se han modernizado los observatorios que ya existían, y se están construyendo nuevos en la Tierra y para lanzar al espacio. Comprobar que una vez más Einstein tenía razón es siempre interesante. Pero lo verdaderamente importante en la detección de las ondas gravitacionales es que abrió una nueva ventana al universo. Antes solo éramos capaces de detectar los objetos o fenómenos que emitían luz o que nos enviaban partículas. Ahora también podemos aprender de aquellos que emiten ondas gravitacionales. Esto incluye ampliar nuestro conocimiento sobre los agujeros negros y sus parientes aún menos conocidos, las estrellas de neutrones. Pero también existe la posibilidad de que, en la medida en que los instrumentos de detección se vuelvan más y más sensibles, lleguemos a estudiar los restos de la radiación gravitacional creada por el propio Big Bang. La historia nos indica que cada vez que encontramos una nueva forma de ver el universo, hacemos descubrimientos inesperados. Las ondas gravitacionales no serán la excepción. Tenemos un video sobre la teoría de la Relatividad General de Albert Einstein, así que si se quedaron con ganas de saber más sobre el tema, pueden buscarlo en nuestro canal de YouTube o en nuestra lista de reproducción específica de videos de ciencia. Y ya saben, si les gustó, like y suscribir, y nos pueden dejar sus comentarios y sugerencias que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video.